Aguido nos propuso generosamente que Morón se sume al equipo que tiene la Defensoría, constituyendo esta delegación, y nos invitó a que pensásemos un perfil, y en ese marco pensamos que el perfil era el del doctor Germán Arnava. Es muy importante, obviamente, este paso para el municipio de Morón, pero para la Defensoría poder trabajar articuladamente con el Intendente, con todo su equipo. Desde ya que voy a poner a disposición toda mi fuerza de trabajo, mi experiencia en poder solucionarle problemas a los vecinos y a las vecinas.